Este video, vamos a empezar y vamos a llevar toda la lectura en silencio, por favor. En silencio todos para que lleguen porque tal vez les puede tocar a ustedes. Muy bien, yo voy a empezar, me dice Jesús con la segunda. Nuestros personajes. Hola, mi nombre es Rosita, el mío es Luisito. Yo soy Don Beto, el papá de Rosita y de Luisito. Hola, amiguitos, mi nombre es Monerín, el amigo de la paz y de todos los niños. El día de hoy salió a caminar por su familia, con el cívico de la zona 1. Los hijos de los hijos de Dios, un ingenio de Dios, un diólogo de un oficio grande, una subida muy bella. ¿Cuál es el día de la vida tan grande que está allá? ¿Qué? Es el barco de los hermanos. ¿Qué se hace ahí? Bueno, entre todas, todas, entre otras cosas, se guardan los billetes y las maneras. Vamos a utilizar el dinero. Es el dinero que estamos todos los días para mostrar cosas como. ¿Quién me limitó el dinero con la ayuda de la vida en los niños y con saber la historia del dinero?